Palmas 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 Ya no hay reconciliación y esto es punto y aparate Para siempre se marchó y no cumplió su parte Si, si, siempre duele su partida Me dejó mil heridas y que le voy a hacer Si no quiere volver Ya, ya, ya se fue a la basura Nuestra travesura, las historias de amor Y en el pasado quedó Y ahora como le hago yo Si mis planes a su lado son mejor Por las noches de sueño Y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto Me dejó sin nada, me volví a estar Yo me veía con ella Para mirar una estrella Y la presumí tanto Se puso celosa, me la quitó Me gustaba mi sonrisa Por eso se la llevó Y me dejó el corazón Pero a partir de no Sofía Sofía Con mucha voz Cante, cante, cante Por las noches de sueño Y todavía no entiendo Y yo volarte No me dejó sin nada Y no me salió Yo me veía con ella Para mirar una estrella Y la presumí tanto Se puso celosa Esa me la quitó Me gustaba mi sonrisa Por eso se la llevó Y me dejó el corazón Y me dejó el corazón Y me dejó el corazón Pero a partir de no Yo, yo, yo Yo sigo mi camino Y ya no está conmigo Conmigo Tu rey que me valió Ya de plano se acabó Siempre sin decir Mi adiós Todo con las palmas arriba Con las palmas Con las palmas que sigue sonando Sigue, 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 sigue Aquí te traigo el cumbia 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 Manda ya, donde ya Freddy Alonso, con el majestuoso, la radio Ya la nuestra ha terminado, estamos juntos Por el tiempo de la gente, ya la nuestra ha terminado Si tú supieras todo lo que voy a sufrir Mi amor, yo te amo a ti Sin ti, mi amor, no sé vivir Si tú supieras todo lo que voy a sufrir Mi amor, yo te amo a ti Sin ti, mi amor, no sé si tú supieras Si tú supieras todo lo que voy a sufrir Sigue, 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 sigue Charlie Armonia, Carlito A, Betache Te han besado en la boca Por primera vez Te han hablado de amores Por primera vez Y te han dicho te quiero Por primera vez Estás enamorada Por primera vez Te pintas de los labios Por primera vez Y en tu carpeta Es el nombre de él Estás enamorada Por primera vez No te importa de nada Por primera vez Te han besado en la boca Por primera vez Y te han dicho el amor Y te han dicho el amor Por primera vez Por primera vez Que distinta te sientes Y hoy te crees, mujer No lo puedes creer Te han besado en la boca Por primera vez Y te han dicho el amor Por primera vez Que distinta te sientes Y hoy te crees, mujer Y nunca es suficiente ¡Ey! ¡Suena, suena, 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 suena! Nunca es suficiente Para mí Porque siempre quiero Más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Y mañana siempre Hasta el fin Mi corazón Estrella por tu amor Y tú que crees Que esto es muy normal Acostumbrado Acostumbrado Estas tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti ¡Arriba, cantemos, cantemos! Y tú te vas Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Van a abundar Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional ¡Arriba, cantemos! ¡Arriba, cantemos! ¡Arriba, cantemos! Mis recuerdos Por haberme hecho llorar ¡Oh! ¡Oh! Y que siga la fiesta carita ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ay! 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 Con sentimiento Suena el majestuoso En vivo Vamos a darnos un tiempo Que difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos discutiendo cada instante Y sin razones Difícil es hablarte y tú no contentar Conversar lo mismo y envadar nosotras ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo? Y así decirme que al momento Y vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decir Decir que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tenga Si me voy de tu lado es porque no Quiero perder Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras vidas Tiempo para empezar De nuevo De nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber si aún Necesito Tiempo para saber si me quieres 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 Le dejamos lo nuevo para toda la gente de pasión Dale con las palmas a todos, gracias pasión Un abrazo grande a Santiago, Tucumán, Catamarca, La Rioja Y toda Argentina, a nuestro juego El Chaco Suena, suena, suena Lo nuevo, lo nuevo Alejandro, Alejandro Félix, Félix El majestuoso, el vivo, lo nuevo Si te preguntaras como fue Que te enamoraste de un hombre como él Podrías que decir, podrás fingir Pero si él lo hace, le dirías que sí Que si te enamoraste De un loco como yo Y que todo me entregaste Que fui tu primer amor Y si más noche te hace falta Para pensar, recordar mi piel Y si un suspiro no te va a estar Para llenar el vacío que dejé Dile que, dile que no te sientas Que recuerdas Que recuerdas diario como lo nuestro fue Lo nuestro fue Y dile que no te sientas Y dile que soy tu única visión Dile que soy tu única visión Ya no fijas Y dile que soy tu única visión Y dile por favor Que solo te falto yo Y dile que soy tu única visión 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 Y dile por favor Que solo te falto yo Y dile por favor Que solo te falto yo Gracias pasión Gracias pasión Gracias pasión Gracias pasión ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alto! ¡Alto! ¡Impresionante!